El informe pericial encargado por el juzgado fue realizado por un biólogo que analizó toda la documentación sobre el caso. En sus conclusiones refleja que el vertido al río Barbaña que se produjo entre el 24 de julio y el 1 de julio proviene de la estación depuradora de San Cibraudas Viñas, que fue provocado en su origen por un agente no identificado y que llegó al río debido al funcionamiento deficiente e inadecuado de la depuradora que no está preparada para tratar vertidos altamente tóxicos y contaminantes. Una falta de previsión de la Junta de Galicia que la construyó en su día. Para la plataforma este informe es fundamental para exigir responsabilidades. Esta mañana su portavoz también fue muy crítico con la labor de la Fiscalía. De hecho, tres asociaciones vecinales tuvieron que presentarse como acusadores particulares. En todo este tiempo la Fiscalía nada fixó. Ni siquiera pidió ninguna diligencia dentro del juzgado. O que nos da a entender de que, en aquel tempo que le correspondía dictaminar si de aquellas diligencias que había feito se podía deducir que os feitos eran delictivos e, por lo tanto, os presentaron en su lugar. En su lugar, ao non facelo, e dado o comportamento que está tendo aquí ahora actualmente en estas diligencias, danos a entender de que a Fiscalía tinha pensado arquivar aquellas diligencias. E, gracias a intervención da Sociedad Vicinal Ourenxana, estas diligencias están abertas a pesar da lentitude da Administración Judicial.